¿Qué nos repasa entonces decía a quienes se interesan por cultivar las letras? Nosotros tenemos un gran movimiento acá, muy silencioso. No son justamente los poetas muertos, están muy vivos y están aquí, gracias a Dios. Y hay una truma exquisita que queremos visibilizar. Y voy a empezar invitando al licenciado Emeterio Silva Coderio, quien nos ha preparado algo sobre Carranza y muchas cosas más. En esta noche de testigo, en homenaje a Carranza. Un aplauso para recibir al licenciado Emeterio. Que la fuerza de Dios, nuestra creación presta dentro de nosotros, que nunca nos deja, hoy crezca mucho más en cada uno de nuestros hogares, en este municipio y en Colombia. Lo mío es sencillamente una pequeña disertación, una semblanza muy genérica, de quien ha sido el poeta más grande del oriente colombiano, Januario Eduardo Carranza Fernández. Nació muy cerquita de este lugar, en Apriay, Villavicencio, en julio de 1913. Por eso estamos ante el primer centenario de su natalicio. Desafortunadamente, y como a todos nos toca, Eduardo Carranza se marchó también en febrero 13 de 1985 cuando vivía en Bogotá. Eduardo Carranza abandonó el llano para trasladarse a Bogotá en el año de 1925. Y allí, hizo sus estudios de docente. Ya en el año de 1930, cuando apenas tenía 17 años, fabricó su primer libro. En el 35, fundó con unos amigos el movimiento literario Piedra y Cielo, del cual me voy a ocupar un poco más adelante. Cuando tenía apenas 26 años, con estos amigos, en el año de 1939, mandaron su propio editorial y arrancaron con ese gran movimiento literario Piedra y Cielo. Su nombre se tomó precisamente de un poemario que publicará en España, con Ramón Jiménez, con Ramón Jiménez, en el año de 1917. La obra de Carranza es una obra extensa. Ya en el 38, en 1938 también era periodista cultural, dirigió los principales sananarios culturales del país, como el del tiempo, algunas revistas de la misma índole muy importantes. Y posteriormente, escribió para el periódico nacional de Caracas y para el periódico A y B y C y de España. De la año 45 al 47, fue agregado cultural de Colombia en Chile y allí tuvo su máxima influencia hacia la poesía de los ya internacionalmente conocidos Pablo Heroda, Vicente O'Hilobro y Nicanor Parra. No obstante, su formación poética se había dado por leer los escritores clásicos españoles, más o menos de la época de Mía, 550 a 1600, y aquellos que constituyeron el grupo de la generación del 27, de 1927, en España. Pero quiero que ustedes también recuerden que él fue director de la Biblioteca Nacional del año 1948 al 51 y allí básicamente se han celebrado sus primeros 100 años de nacimiento. Y la semana anterior, la familia de nuestro ministro Eduardo Carranza regaló a esta biblioteca aproximadamente entre fotografías y escritos inéditos el número de 5.000 5.000 tesoros culturales para todos los colombianos. Del año 1951 al 58 fue nombrado como consejero cultural en España. Ahí con que terminó su carrera de funcionario público y posteriormente se dedicó a lo que verdaderamente le fascinaba como era la poesía, hacer traducciones, antologías, recopilaciones. Y miren, en el 36, como le decía, cuando apenas tenía 20 y pico de años, publicó su primera obra, Canciones para iniciar una fiesta. En el 39, cuando empezó el movimiento Piedra y Cielo, publicó seis elegías, lo mismo. Tuvo obras casi que cada año. En el 41, en el 44, publicó dos, Azul de Ti, Canto en Voz Alta, en el 45, otras dos, en el 47, Diciembre Azul, en el 57, publicó Alhambra, en el 73, Los Días, que ahora son sueños, en el 74, hablar soñando y otras alucinaciones. Es decir, cada año nos entregaba uno o dos libros y en el 85, en el 85, antes de partir, nos dejó una rosa sobre una espada. además de sus recopilaciones poéticas, Eduardo Carranza tuvo una vida de diplomacia, una vida de periodista, de docente, fue profesor en la Universidad de Chile y, de todas maneras, es muy vasto, hay una vastedad de sucesos que podemos traer a colación con el tiempo los seis hoy y peor de los adversarios. ¿Qué influencia estuvo su obra? Ya decía que la de los españoles en 1550 y 1600, Luis Góndola, María del Bote y San Juan de la Cruz. Decía también que la generación del 27 española, básicamente con Ramón Jiménez, hablaba de los poetas nuestros Neruda, Neruda, Leitómodo, Parra, pero no solamente los personajes fueron su influencia, también la guerra de los cien días, el conflicto de las petroleras del año 1924, la masacre de las bananeras de 1928, el conflicto con el Perú, la batalla del Güepi, es decir, fue un hombre que amó su patria y el territorio, le cantó a la vida, al amor y lógicamente a la muerte. La primera etapa de su vida se caracteriza por describir constantemente todas las necesidades de su niñez y su juventud. Como nadie profundizó en la lírica, en el romanticismo, en la expresión del amor, pero también así, una vez llegó a su madurez, se fue por el camino de la desilusión, del desamor y de la eminente partida. De todas maneras, nuestro amigo Eduardo Carranza es un ícono de nuestra literatura y es un personaje que aquellos que amamos la letra sencillamente no podemos esquivar, sino que por el contrario hacerlo nuestro amigo permanente. Amigo de un herirismo depurado altamente metafísico, irreverente por el estilo acartonado de los franceses, impusieron los amigos de piedra y cielo un nuevo estilo, publicando unos cuadernillos de poesía en el año de 1939 y su equipo con Darío Sanper, con Gerardo Valencia, con Tomás Vargas Osorio, con Jorge Rojas, también estuvo Arturo Camacho Ramírez, Carlos Martín. Se les criticaba porque rompían con el esquema que dije antes acartonado de los franceses versos muy largos de una métrica rigurosa y una rima estricta. Estos fueron las irreverentes, sintieron el pueblo, hablaron del conflicto del bipartidismo, se esforzaron por dejarle a toda la juventud y a todo el pueblo colombiano una descripción en un sentido político, económico y social que viene afectándonos no desde ahora sino desde el momento de la independencia. Y hay algunos poemas que marcaron trayectoria. Me voy a permitir para salir de turno, me parece Lucidalia, leer uno que escapa uno del tradicional loa al amor. y me llamó la atención porque ustedes o no todos, los más antiguos de los que estamos aquí, recordaremos a un gran político, Daniel Arango, que era de nuestro, de nuestra vigencia en el departamento y a él y a él le dedicó un poema, Los Pasos Cantados. Buenos a verse, buenos, perdón, buenos a veces detenerse un poco en medio del camino de la vida y mirar a lo lejos como absortos. Vamos desde el recuerdo la esperanza por el puente instantáneo del presente, de ayer a la mañana caminamos unidos por el aire y por las flores. Vamos pisando como un plado tenue ese niño que fuimos, caminamos pisando como un suelo de jardín enrajecido ese adolescente con su traje sonámbulo de besos que también fuimos cuando Dios quería. Como tierra mezclada con el cielo vamos pisando al joven de los sueños de los sueños de los sueños y los sueños todo de sueño hasta los pies vestidos. Una especie de tierra melodía si nos fijamos bien envuelve al mundo pero sueña en cierto modo y va narrando maravillosamente cada cosa al oído del buen entendedor. También a eso llamamos poesía o ensueño o esperanza y nos ayuda a vivir a morir y francamente yo no sé qué sería de mí de ti de nosotros de ustedes señoritas sin su mano celeste en nuestra mano digo la mano de la poesía. cuánto la hemos amado escrito está por ella el cielo azul que todos vemos es cielo azul y la dicha es grande el que sea verdad tanta belleza. hemos amado a nuestra patria tanto como lengua mortal de ser un mundo y podemos mirar serenamente y de frente los ojos de Colombia llenos de aviones ríos y batallas de campanarios sueños y canciones de siglos de doncella de navíos y adenudo también llenos de lágrimas. la patria es nuestra hija cada día y distraídamente acariciamos su cabello y dejamos por sus sienes una rosa y besamos su mirada. Nuestra patria descalza con los pies hundidos en los ríos amazónicos la patria es un deseo de llorar y a veces un deseo de cantar. Fuimos el río hermoso de los jóvenes fuimos enamorados de la vida en la tierra en el libro es nada abrir una ventana por ejemplo o ver pasar las nubes en el agua en la dulce comarca de ojos grandes en el sorbo del vino o piel morena en la gaceta de la blusa trémula y la falda asustada por el fuego en el trigo de especie mesadora aquello es la vida se esparce a un álamo la música la gracia la poesía el calle todo 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 hemos amado hemos hecho castillos en el alma digo en el aire mas la juventud no fue solo un sueño o una quimera y tan solo el cristal con que se mira hubo pureza fe verdad trabajo tristezas y alegrías memorables sin que también asume melancolía bebernos ha costado mucha sangre sin ir más lejos ahí está tu ejemplo como una columna inmarche pable pero también la vida nos ama hagamosle justicia amigo mío hemos tenido algunas decepciones que le dan a la vida un plateado matiz como de canas juveniles eso sucede por haber querido tocar con nuestra madre imposible